Hola gente sexy, soy Maximiliano Y si te gustó el video, puedes pellizcarle Ese hombre es loco, ¿no? Pellizcarle, presionarle en la mierda O sea, no sirve para esta vaina Al botón de suscribirse para no perderte nada de lo que yo subo Y también puedes darle like, así me ayudirías muchísimo Para saber que mi video te gustó o alguna vaina También puedes unirte al grupo premium Donde hay diferentes niveles Los cuales son 4 y puedes elegir el que más te guste Ya saben que con cada una de sus suscripciones En membresía o en lo que sea Es una galleta más para mi perro Ayuri Así que, háganlo por ejemplo Chorro manipulado Ahora sí los dejo, vean el video Hola princesas, dime qué Pasó Ah, sí, ya No te preocupes, entiendo, entiendo Aférrate a mí y llora todo lo que quieras Tranquila, no está mal fallar una vez Mira, en la U yo he jalado unas cuantas prácticas Pero, nada normal Te dije que está bien No todo el mundo es perfecto Sí, ya sé que tienes las mejores notas Pero es solo una nota No es como que definiera tu cerebro O tu ser por completo Es solamente una nota En serio, de verdad, tranquila Ya sabes que te amo y siempre te voy a dar todo el apoyo que necesites Cuando quieras Bien, ok Dame una liga para poder trenzarte Sí, lo aprendí de mi hermana Como ella era menor Y a veces mi mamá, ya sabes que es enfermera Y mi viejo es doctor A veces salían y tenía que alistar a mi hermana para el colegio Y mi mamá no quería niñera Porque quería hacerme un poquito más responsable Como era el mayor Y yo tenía que peinar a mi hermana Al principio fue del asco Pero un par de amigas me enseñaron y Ya veo tu cara de celos Pero tranquila, tranquila Las chicas de la secundaria son Iba a decir que eran muy lindas No, sino que O sea, no lo hacían con ese pretexto de querer algo conmigo Además, amor A ver, cuando estaba en la secundaria Ni siquiera te conocía Y aparte, eras una niña y A ver, sinceramente no sé en qué momento La conversación se deformó tanto A pasar a los celos Mi amor, no seas tan tóxico así Por favor Estoy hablando bonito Y tú vienes con esto Aunque admito que eres muy linda así Muy, muy linda Y bueno ya El punto es que ellas me enseñaron Porque tenía que aprender a peinar a mi hermana Y a mi hermana le gustaba que Mi mamá la peinara Con trenzas y así Así que tuve que aprender a la mala A cómo hacer trenzas Solamente por mi hermanita Sí, ya sé Soy muy tierno Lo sé, lo sé Sí, sé hacer Este Francesa Trenza francesa Hay la trenza francesa De una sola Luego está la de dos Y me sé muchas Pero la verdad No sé el nombre Pero tú dime Y yo la hago La que tú desees Ok Pásame una liguita Para tenerla ahí en la mano Porque si no se me Ya Mientras cuéntame Qué tal te fue Aparte de eso Mira Siempre hay algo bueno en el día Y yo quiero que tú estés feliz Porque si tú estás feliz Yo también estoy feliz Y si tú estás triste Yo también estoy triste Y si tú estás enojada Yo también voy a estar Muy muy enojado Y ya sabes que eso Ambos no nos conviene Para nada Te parece Si lo haces por mí Por favor Por favorcito Ok Me parece muy bien Tú tranquila Solamente No le hagas caso A esa señorita Que no sabe lo que dice Porque ni siquiera te conoce Además El hecho de que Alguien hable mal de ti O te diga cosas Entre muy comillas Hirientes Porque A mí fácilmente Me da igual Lo que me diga la gente O lo que la gente Opine sobre mí Solamente Lo que digan ellos No te convierte En esa persona Y no porque lo digan ellos Es cierto Solamente tú sabes Lo que haces Y simplemente lo haces Porque te da La regalada gana De hacerlo Obviamente Tienes al mejor Novio de todos Ya lo sé Soy adorable Lo sé Lo sé Lo sé perfectamente bien ¿Qué pasa cariño? No sé Es que de verdad No sé No sé si Esa señorita Se habrá cambiado De Carrera O algo Es que de verdad A Abigail No la he vuelto a ver En serio Desde que sucedió Ese problema Con que tú y yo Estábamos bailando ¿Te acuerdas? En la fiesta Obviamente que te acuerdas Porque esa carita De enojado Se nota Y se metió A bailar conmigo Dejándote de lado Y eso sí me pareció Muy Bajo de su parte Y una muy gran Falta de educación Y no No mi amor No te enojes Además eso habla De la Falta de respeto Que se tiene Por sí misma Eso una señorita No No lo hace Amor No te compares con ella Tú eres mucho más Tú eres una señorita Muy educada Y por eso me llamaste la atención No eres No eres como las demás Que son un par de loquitas Y que hacían cualquier cosa Para llamarme atención Como por ejemplo Hacer esas cosas Tan bajas Eres una señorita Y por eso me gustas Una señorita de casa Tímida y linda Por eso me gustas Ya te sonrojaste Eso es tierno Aunque verdaderamente Tu personalidad con la mía Es muy 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 distinta Supongo que Los opuestos Se atraen Y tú eres Mi opuesto Mujer Y ya te dije Si alguna mujer Te molesta Simplemente Ignórala No le hagas caso Esa gente No se le hace caso Porque Lo que quieren es atención Y No les vas a dar Lo que quieren Mi mujer no haría eso Solamente me hace caso a mí O no Me gusta perfectamente Esa respuesta Así que Estoy muy 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 de acuerdo Ay de eso hablo Me encanta verte sonreír No hay otra cosa Que Me encante tanto Como eso Y haría lo que sea Por mantener Esa hermosa Y linda sonrisa Lo que sea En serio Ahora aquí va Un saludo Para mis diosas hermosas Un saludo Para la belleza De Cindy Ramirez Un saludo Para la reina De Josmeli Un saludo Para la belleza De Ainayrani Ortega Un saludo Para la lindura De Angie Un saludo Para la preciosísima Prixu Un saludo Para la bellísima King Daris Ñañez Un saludo Para la reina De Setsuna Artemis Un saludo Para la lindura De Apple Paykent Un saludo Para la belleza De Majo Y un saludo Para la princesa Angie Sofa Muchas gracias Por apoyarme De verdad A pesar de que Me haya desaparecido De Youtube Es que La universidad Y toda esa vaina Estaba algo duro Y es Es una vaina Porque Ya No me quiero estresar Estoy muy bien Ahora en vacaciones Pero bueno En fin Muchísimas gracias Por su apoyo Pues amo No me quiero estresar 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 No me quiero estresar